Alguien está criticando a las reinas, yo creo que aquí nadie ha criticado a las reinas. Voy a decir por quinta vez que es un trabajo que requiere mucha disciplina, que requiere mucho trabajo, que requiere tener que aguantarse mucha cosificación, mucho acoso, muchos comentarios machistas, así que yo en ningún momento he criticado a las reinas. Critico, por ejemplo, que sean condescendientes con ellas y les digan niñas, así como dice nuestro reinólogo. Y otra cosa que critico es que haya un escándalo hegemónico de belleza que se le imponga a todas las personas, y eso se hace a través del reinado. Yo me gustaría destruirme, dejando solamente una idea, ojalá la belleza en Colombia deje de ser símbolo de sacrificio. Porque justificar un reinado de belleza a partir de que las mujeres que participan tienen que sacrificar su vínculo con sus seres queridos, sus vidas, todo eso, como lo acaba de contar Gabriela Miss Colombia, pues ojalá que la belleza sea un sacrificio para todas y sea una cosa que podamos disfrutar y con la que de verdad podamos disfrutar la vida y que no esté toda mediada por el sacrificio. Ojalá mañana cada vez haya reinas menos sacrificadas y sobre todo con diversidad, con diversidad de talla, con diversidad de clase. Pregunta final y rápida, Catalina, pero entonces, ¿cómo juzgar eso si todas son bellas en un concurso de belleza? Entonces, ¿cómo se juzgaría quién es la ganadora? Pues entonces, no sé qué se tienen que inventar, pero mientras la belleza sea un discurso hegemónico que va a excluir a ciertas mujeres por raza, clase, peso, pues eso solamente le va a hacer daño a la sociedad. Catalina Ruiz. Es el reinado de Catalina, porque es que así se es muy difícil. No, no, no. Claro. Entonces, claro, entonces, ¿cómo elegir una ganadora entonces? Un solo estándar de belleza, ¿cómo elegirla? Entonces tendríamos que decir que todas las mujeres son bellas, ¿no les parece que eso sería maravilloso? Que pudiéramos decir que todas las mujeres somos bellas sin esos estándares de belleza hegemónica que excluyen y discriminan a tantas mujeres y que a muchas les provocan desórdenes de salud mental y alimenticios. Eso sería hermoso. Ojalá podamos decir eso en un futuro. Gracias, Catalina.